El Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, está construyendo un lindo parque para niños y adultos como parte del Complejo Arquitectónico del Mejoramiento de la Ciudadela El Cisne, lo que incluye espacios verdes, baterías sanitarias y fácil acceso para los discapacitados. Igualmente, en dicho sector, está pavimentándose las calles con hormigón rígido. Ya se construyeron muros de protección, bordillos, aceras. Se hizo el cambio del sistema de agua potable y alcantarillado, incluyendo instalaciones domiciliarias. Se adecuó el ingreso principal al cementerio, incluyendo el cerramiento. Se acondiciona el terreno para la colocación del adoquinado. Se continuará con la construcción de escalinatas tal como está contemplado en el proyecto de mejoramiento de barrios. La obra se cumple con ayuda del MIDUBI y se aspira a inaugurarla próximamente. Así lo informó el arquitecto Renato Rubio, director de planificación municipal encargado de la administración de dichos trabajos.